hola gente linda bella hermosa y preciosa hablemos hoy del cortisol tengo pintalabio en los dientes como están ustedes les mando un fuerte abrazo desde santiago la ciudad de corazón espero que estén muy bien hola hola hablemos de la hormona del estrés cortisol tengo un chancecito antes de pasar el siguiente paciente como es viernes le quiero contar lo que más se ha repetido esta semana en la consulta y casi todos los diagnósticos que he entregado esta semana han sido condiciones de salud no me gusta llamar la enfermedad condiciones de salud generadas por el estrés ya sea leaky gut permeabilidad intestinal síndrome de intestino irritable gastritis úlceras tiroiditis de Hashimoto entre otras condiciones fatiga adrenal y su gran mayoría de las que vi esta semana tanto los pacientes online como presencial fueron por exceso de cortisol si eres nuevo nueva por aquí mi nombre es altagracia hernández médico nutrióloga clínica obesóloga dietista estoy aquí para acompañarte mientras yo me acompaño también y transito el camino de la sanación y el bienestar con recursos y herramientas que te ayuden no sólo a rebajar sino también a mejorar tu calidad de vida qué bueno que estés aquí y hoy quiero hablar contigo de la hormona del estrés cortisol bueno primero lo primero te cuento que la hormona del estrés no estoy tomando mi té aquí abriendo mi té mientras hablo con ustedes la hormona del estrés se libera en las glándulas adrenales que están encima de tus riñones esas glándulas liberan muchas otras cosas pero en resumen liberan la hormona del estrés que es necesaria señores es necesaria porque el estrés un mecanismo de supervivencia es bueno que se libera si tenemos que salir y huir y correrle un pueblo por ejemplo lo que pasa es que en exceso y sostenida por mucho tiempo puede generar condiciones de salud como las que ya mencioné permeabilidad intestinal gastritis úlceras puede generar insomnio puede generar entre otras condiciones autoinmunes sobre todo como la que mencioné de tiroides de hachimoto entonces usted me dirá doctora pero yo no puedo salir de mi marido de los tres muchachos de los dos trabajos de mi jefe como le bajo el estrés no lo vamos a quitar lo que aprendemos es a manejarlo los que son muy pacientes saben que le doy recursos como yoga meditación acupuntura aceites esenciales y le mando recursos y herramientas no para que te deje su jefe ni su trabajo ni su marido de su familia ni sus hijos quizás a situación que le genere estrés usted no la puede eliminar pero si tenemos recursos y herramientas para manejarlas mejor sobre todo si esto ya nos está afectando nuestra salud o para prever o prevenir que esto puede afectar nuestra salud señores las hormonas trabajan en equipo trabajan en conjunto entonces cuando hay mucho de una o poco o una se ve alterada en este caso el cortisol nos va a dar un desbalance hormonal y usted lo va a notar porque la menstruación le llega más abundante o con más dolor o no le llega puede haber una amenorrea hipotalámica que en este caso no llega a la menstruación o por exceso de cortisol o un símbolo medio ovario poliquístico por exceso de cortisol existen hay que hay que diferenciar hacer un correcto diagnóstico pero lo que quiero que entiendan hoy es que el cortisol es la hormona del estrés y altera el resto de las hormonas puede generar desbalances hormonales condiciones de salud por hormonas simplemente porque el cortisol está muy elevado y problemas gastrointestinales como gastritis úlceras líquido premiabilidad intestinal insomnio entre otras cosas no vamos a salir del estrés vamos a aprender a manejarlos y es bueno que tú entiendas que no tienes que esperar a llegar a un diagnóstico para darte cuenta sino que si tú estás viendo ya que tú estás muy tensa muy estresada muy alterada entonces veo absorbando tu cuerpo viviendo tu cuerpo esta semana eso fue lo que más bien la consulta hay algo que se llama fatiga adrenal que es ya como cuando esas glándulas adrenales están cansadas de tanto liberar cortisol y ya el cuerpo te va dando información el cabello se comienza a salir a partir las uñas se ponen débiles frágiles la piel se pone seca de da gases de reflujo se te distiene el abdomen cuando comes todo eso señores por exceso de cortisol así que hoy los invito a respirar a contar por hasta 10 y a respirar profundo vamos a encontrar recursos y herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y recuerde que hay muchísimas cosas que no la vamos a encontrar en unas analíticas de sangre y que lo más importante siempre van a ser tus síntomas alguien pregunta aquí que quiere cita para su hija pueden hacer su cita en el link de la bio en el link del perfil pueden hacer su cita online o presencial en mi web rayo de salud punto de o tienen el enlace eso ahí tienen un link hasta para pagar vía paypal le llega un cuestionario para que completen con sus datos y mi agenda para agendar su cita bien les mando un fuerte abrazo si quieren recursos y herramientas de yoga meditación y aceites esenciales también tienen los stories del instagram rayo de salud recuerden que sanar no es algo que tampoco va a ser como un botón en una computadora ya y lío y vestido si tú llevas mucho tiempo con estrés y ansiedad hay que pasar un proceso de desaprender comportamientos y hábitos para reaprender así que ten paciencia contigo en el proceso te mando un fuerte abrazo espero que estés muy bien y recuerda que te mereces estar y sentirte bien y que estar sanos es lo natural no te abrazos